Continuando con nuestro recorrido por Calaverandia, llegamos al cementerio, un lugar donde había tumbas y lugares perfectamente adornados. Por ejemplo, había esta tumba donde poníamos la mano sobre una luz y automáticamente prendía una luz en frente y empezaba a sonar una música. Después había esta área donde estaba llena de mariposas que se movían y te podías tomar una foto como recuerdo. De ahí nos fuimos a un espectáculo increíble, que son las Catrinas, un espacio de música, de baile. Podíamos ver algunas chicas haciendo acrobacias impresionantes. Y para finalizar nos fuimos al espectáculo de luces sobre agua que se llama Alma, un espectáculo fenomenal. Y se acabó nuestro recorrido en Calaverandia.